Pero eso sí, no pretendas terminar la faena sin haberte manchado las medias de sangre. Ah, pues sí lo sé. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no quieres recibir la coronada? No cabe duda que Yalda es experta. ¿Yalda de fútbol? Claro. Ay, claro que no. Nunca te contó. Ay, yo sé que no es. No, pero no me contó nada. Qué bonita faldita, Sol. Te me estabas cayendo, ¿eh? No. No, no, no. Estaba pensando. O sea, yo creo que Yalda es como experta en todo. Todo esto de eso, experta en todo. En todo, en todo. Casi todo. Ahora, si te das cuenta de eso y con tantas lecciones que te he dado, pues, ¿por qué agarras tan mala copa? No entiendo. Te he dado tus buenas clases, Sol. Contrólate. Un poquito, despacito. Y ahora casi. Es que sabes que tengo mucho miedo.